Bravo está mucho más barato. Tome ventaja de los ahorros gigantes de esta semana. Piste de res machacado, 2.99 la libra. Alas de pollo, bolsa de 10 libras, 1.79 la libra. Boniato, 69 centavos la libra. Tomate, 99 centavos la libra. Quineos verdes, 39 centavos la libra. Café bustelo, 2.49. Habichuelas goya, pinto o negras, 2 por 3 dólares. Con muchos más especiales en nuestras tiendas. Bravo Supermarket, donde sus ahorros serán gigantes. Visítenos.